de la ciudad de México. Bueno, estamos aquí todos unidos en solidaridad a nuestro jefe, al señor Walker, quien ha sido un hombre que ha logrado extraordinarios esfuerzos a través de los muchos años de trabajo muy honesto y arduo y aquí está su equipo para decirle presente que lo queremos, que los apoyamos y que también queremos, necesitamos nuestras plazas de trabajo. Yo por lo menos tengo 10 años, aquí hay gente que tiene 32, 35 años, 25 años, son muchos años de entrega, de amor, de cariño y nosotros queremos solidaridad, respeto y nuestras plazas de trabajo.